Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Nogales, son, las puertas de la máxima tasa de estudios en Nogales también fueron cerradas, afectando directamente a más de 1200 estudiantes que cursan en este plantel. Desde el pasado lunes las puertas de la unisón en Nogales fueron cerradas con candados colocados por los trabajadores y se pusieron además las banderas rojinegras desde aproximadamente las dos horas de ese mismo día. Jóvenes externan su opinión Constante comunicación, las redes sociales y otras plataformas les informan al momento sobre estos sucesos que tienen un efecto domino desde el centro de Sonora. EXPRDDA WABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta